De caras y caretas Perdón, ¿eh? ¿Cuándo sacaron esto? Viene saliendo mensualmente hace yo un tiempito Mirá vos, yo ni siquiera miro, loco ¿Cómo te va? Problema de Víctor es la incomunicación Mirá, Gisela Marcieta salió en... Más de un día, ¿no? Siempre noticias de Crónica Crónica es... Estaba Santiago Cuño con Crónica en una época No sé quién es el dueño de Crónica Estuvo García, Santiago Cuño y ahora... No sé quién es el que quedó ahora No sé quién es el dueño, la verdad El otro día... Lo tenía el nombre, pero me lo olvidé el otro día Yo lo tengo acá en el pecho, al bordo Este es John William Cook Muchacho que tenés acá